Música Que gacha de mis amores, que den de mis ilusiones Como te extraño tierra querida, porque en mis venas corren tus aguas Muy tormentosas como en el Huambo, que a veces calmas como en Zajuara Amo tu limpio y tibio cielo, porque en las noches de mayo Amo tu limpio y tibio cielo, porque en las noches de mayo Jugué con la luna y las estrellas, y en los lluviosos días de enero Me acuné en la viejiguera, arrullado al trino de mil y jilgueros Arrullado al trino de mil y jilgueros A los hermanos Flores Prado, Claudio, David, Jesús y Víctor Eternos Kikachinos Amo tus cerros, lunares y huambo Que cuando niño hablé con ellos Amo tus cerros, lunares y huambo Que cuando niño hablé con ellos Y en el eco de sus quebradas, oigo la voz dulce y lejana Oigo la voz dulce y lejana Con que mi padre me aconsejaba Con que mi madre me acariciaba Con que mi madre me acariciaba Quisiera el día en que yo muera Duerman mis despojos en tu suelo Y al retornar a tus entrañas Kikacha de mis amores Bendita seas para siempre Kikacha de mis amores Bendita seas para siempre Quisiera el día en que yo muera Duerman mis despojos en tu suelo Y al retornar a tus entrañas Kikacha de mis amores Bendita seas para siempre Kikacha de mis amores